Hola, soy Freddy. Una vez vista la clasificación de app por áreas de la competencia digital, nos centraremos en el área de creación de contenido, concretamente en la realidad aumentada. ¿Y por qué? Pues porque se puede aplicar en cualquier área o materia y nos permite enriquecer con información muchas de las actividades que realizamos en educación. ¿Qué es la realidad aumentada? Es un tipo de tecnología relativamente emergente que aumenta la realidad, es decir, permite combinar el mundo real con elementos del ámbito virtual y ahí radica la diferencia con la realidad virtual, donde todos los elementos son virtuales. Para utilizar esta tecnología está claro que necesitamos disponer de un dispositivo con cámara para cantar el entorno, pantalla para visualizar el contenido y un software específico para procesar la información. Pero principalmente se precisa de dos elementos. Un activador, que es el elemento necesario para lanzar el proceso, y un contenido multimedia, puede ser una imagen, un vídeo, un objeto 3D, que será la información virtual que se mostrará como capa superpuesta. Dentro de esta tecnología existen varios tipos o niveles de realidad aumentada. Un nivel 0, o básico, donde los activadores son los códigos QR que nos enlazan a contenidos alojados, principalmente en la web, aunque algunos autores no consideran a los códigos QR como un tipo de realidad aumentada. Un nivel 1, donde los activadores son marcadores que nos muestran un modelo 3D o contenido multimedia que se superpone a la imagen real. Un nivel 2, donde los activadores son elementos de la vida real como imágenes y objetos, y hasta localizaciones GPS. Un ejemplo es el actual juego de Pokémon GO. Por último, un nivel 3, que es la visión aumentada, donde se utilizan dispositivos especiales como las gafas de Google o incluso lentillas biónicas que proyectan las escenas de realidad aumentada en nuestros ojos. Centrándonos en los primeros niveles, comenzaremos por los códigos QR, nivel 0. ¿Qué es un código QR? Según la Wikipedia, es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o código de barras, creados por la compañía japonesa Denson Wake, subsidiaria de Toyota, en 1994. Los códigos QR pueden ser dinámicos o estáticos. Los dinámicos permiten modificarlos y obtener datos estadísticos. Podemos crear códigos QR para vincular a una web, para mostrar un texto que se haya escrito previamente, guardar una tarjeta de visita, llamar a un número de teléfono, enviar un email y un SMS, localizar un punto geográfico en la aplicación de mapa, añadir un evento a tu calendario, pero de todos ellos, los más utilizados son los que enlazan a un contenido alojado en la web. Los códigos QR se pueden crear con facilidad, utilizando aplicaciones web como códigosqr.com, donde no es necesario registrarse, o la web de UNITAP o QRMonkey. Para visualizarlo, se precisa de una aplicación que nos permita leer dichos códigos, por ejemplo, BIDI o QRDroid, entre otros. Si quieres practicar, puedes ayudarte del manual Cómo generar un código QR que encontrarás en el material complementario de este módulo. La utilidad y aplicación de los códigos QR en educación es inmensa. Las actividades que podemos llevar a cabo con ellos son tan numerosas como amplia nuestra creatividad. Por ejemplo, podemos crear gincanas con códigos QR que contengan las instrucciones de las actividades a realizar en cada estación. Podemos incluirlos en folletos informativos o murales con información extra, añadirlos en distintos lugares para hacer una visita guiada, pegarlos en libros con la opinión de los lectores, o en el menú de la escuela para añadir el valor nutricional de los alimentos. En los siguientes niveles de la realidad aumentada, nivel 1 y 2, encontramos apps donde el contenido multimedia y los activadores los proporcionan la propia aplicación, como por ejemplo, Anatomy 4D, que permite realizar un recorrido a través de todos los sistemas que conforman el cuerpo humano y el corazón. Esta aplicación, los activadores, son marcadores que podemos descargar desde la propia web. Otro ejemplo similar es Quiver, que hacen que los dibujes cobren vida. Es fantástica para los primeros niveles educativos. A este tipo de app nosotros la llamamos prediseñada. Existen otras apps donde el activador no lo proporciona la aplicación. Por ejemplo, Photomap, una app fantástica para resolver ejercicios de matemática en la que el marcador puede ser cualquier hoja de ejercicio no manuscrita que elabore el docente. Y como este tipo de tecnología está en auge, muchas empresas como la de cosmética la están utilizando con fines comerciales. Lo que han hecho es crear apps donde el elemento activador es el rostro de la persona. Y de esta forma podemos probar virtualmente cómo nos queda el maquillaje. Está claro que el que yo he elegido no me favorece nada. Otra app que utiliza también el rostro como elemento activador es Masquerade. Estuvo entre las 10 primeras apps con mayor número de descargas. Y aunque su finalidad no es educativa, puede contribuir al desarrollo de la competencia digital y la competencia lingüística si la integramos en actividades de aula que impliquen la captura de imagen y la grabación de vídeos personales. Vamos a terminar con otra app de realidad aumentada, Aurasma, con la que podemos crear auras que son escenas de realidad aumentada realizadas con esta aplicación. De ahí su nombre. En este caso se utiliza como elemento activador cualquier objeto o imagen real y como capa superpuesta un contenido multimedia elaborado por nosotros o por otros. Para visualizar las auras creadas por otras personas es necesario seguir a los usuarios o a su canal. Funciona igual que una red social. No obstante, existen auras denominadas superauras que son contenidos creados por los propios desarrolladores de Aurasma y que pueden verse públicamente sin necesidad de seguir a ningún canal o usuario. Estas superauras pueden encargarse por ejemplo para campañas publicitarios bajo pago. Un ejemplo es el billete de 20 euros que como pueden observar en la diapositiva hace de activador para que se muestre un vídeo de la Comunidad Económica Europea que en este caso es el contenido multimedia. Hagan la prueba en casa. Seguro que no sabían que en el billete de 20 euros escondía una sorpresa. Y bueno, ¿cómo podemos crear un aura? Tenemos dos vías para hacerlo. A través de la web Aurasma Studio o a través de la propia app. Vamos a ver los pasos que tenemos que seguir en un dispositivo Ion. Y si queremos hacerlo a través de la app, en primer lugar iniciamos sesión en la app. Para ello es necesario un registro previo. Después abrimos la aplicación y comenzamos a crear el aura. Seguidamente seleccionamos el contenido multimedia que queremos mostrar como capa superpuesta. Capturamos el objeto o imagen que actuará como activador. Y finalmente ponemos el nombre a la aura. Decidimos si lo asociamos a un canal y si lo hacemos público o privado. Hay que tener en cuenta que los pasos 3 y 4 se invierten cuando utilizamos dispositivos con sistema operativo Android. Las aplicaciones de Aurasma en educación son infinitas, ya que si añadimos aura a actividades que realiza el alumnado, éstas se enriquecen con información más visual y atractiva. Y además ganan en interactividad. Te invitamos a que crees tu propia aura y a que pienses en alguna actividad en la que puedas incluirla. Para facilitarte la tarea, en el material complementario de esta unidad, hemos incluido varios tutoriales. Gracias. 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 Gracias.